La Novedad Eres tú, siempre Donde quiera eres tú Y más allá de las cosas De cada cosa Eres tú, siempre Donde quiera eres tú Tú eres lo que yo espero Mi tierra y mi cielo Eres tú, siempre Que me haces cantar Eres tú, siempre Eres tú, siempre Que chulada, bravo! Que chulada!